Bitcoin con dos puntos bajistas, pero vamos a ver primero que tenemos alcista, que es todo lo demás. Ahora hay dos puntos alcistas que son alcistas en el muy corto plazo y bueno, pues tenemos que tener los encuentros. En realidad son tres, pero que afecten a Bitcoin directamente dos. Vamos a ver cuáles son para que, bueno, pues tengamos la semana feliz y en paz y de momento está siendo maravillosa. Bueno, de momento lo primero es importante, los números de los ETFs ayer volvieron a ser tremendamente buenos e importante por segundo día consecutivo. Grayscale plano, no negativo, no negativo, vamos a dejarlo en no negativo. Esto vuelve a ser importante y bueno, pues ya sabemos que nuestros amigos de BlackRock, Fidelity, Bit, ARK, ARK como vuelve a recomprar, tremendo. Muy, muy, muy bien, la verdad es que es muy alcista, pero en el corto plazo tenemos dos cositas, dos cositas que, bueno, pueden, digamos, frenarnos. La primera, la segunda es la más fuerte, la primera es el plazo de aprobación de los ETFs después de Ethereum, que se retrasan un poquito al 23 de julio, se retrasan en teoría a la semana que viene, ya veremos a ver, pero esto hace afecta de forma indirecta a Bitcoin, ¿vale? De forma directa, ¿qué afecta? Para MTGOX vuelve a mover dinerito, ha movido como 47.000 Bitcoins de un sitio a otro para empezar a hacer paguitos, 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 paguitos. Entonces, claro, todo esto al principio va a ser un tanto bajista, nos va a dar un pequeño impulso negativo. Así que, bueno, pues atentos a lo que se pueda dar y además tenemos algo por técnico, ya lo sabéis, ¿vale? Yo creo que lo tenéis todos claro y es ese gap y de momento, bueno, pues hemos ido a una zona más o menos de resistencia y empezamos a volver un poquitito abajo. Y ayer dijo un sabio, ¿se tiene que cerrar? Yo creo que no, que no tiene que cerrarse, primero, no tiene que cerrarse, eso está claro, y segundo, no tiene que cerrarse entero. Lo he dicho mil veces, ¿vale? Para nosotros, nosotros no somos los que tenemos que venir a cerrar este gap, son los futuros del CME. Entonces, cuando ellos lleguen aquí abajo y empiecen a rebotar, que seguramente sea rápido, si es que llegan abajo del todo, nosotros podremos estar un poquito más arriba. Bien, entonces hay que estar atentos a esto. ¿Que lo va a hacer de golpe? No lo sé. ¿Que lo va a hacer muy poco a poco? No lo sé, no lo sabe nadie. Esto es la realidad. Si alguien nos dice, yo os digo a... Ayer alguien me puso un comentario, ¿no? Decía, son puras conjeturas. Claro, es que lo único que hacemos aquí es un cálculo de probabilidades. ¿Sabes? Si quieres algo, que alguien te asegure algo, primero, te va a estar engañando porque nadie te puede asegurar nada, y segundo, pues entonces no es este tu mercado, ni mucho menos. Bueno, ni este ni ningún otro. Mejor es que estés en una silla, sentado, diciendo, ¡ay, que a mí no me llega nunca la suerte! Es porque es así, o sea, una verdad absoluta no existe en ningún mercado, en ninguno. De verdad, o sea, yo no sé a qué aspiráis, pero bueno, cada loco con su tema. Bien, dicho esto, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos al USDT, que empieza a rebotar, justo. ¿Recordáis que ayer, no? Decíamos, bueno, la primera zona que tenemos es la línea roja, la siguiente es la línea de tendencia. Bueno, de momento empieza a rebotar, y Bitcoin, pues evidentemente hace lo contrario, tira para abajo. Bien, pero como eso lo tenemos controlado y sabemos lo que hay, oye, pues se nos ha venido justo a la resistencia que teníamos marcadita, ¿vale? Pivote importantísimo de este doble techo, con una resistencia una vez aquí, otra resistencia aquí, otra resistencia aquí, la paso y me apoyo en ella, resistencia, retesteo cuando la pierdo, ta, 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 y bueno, el resto es historia, ¿no? Bueno, importante, ahora hemos hecho una especie, bueno, una especie no, si nos vamos a diario, vemos que es un fake out con toda regla, ¿vale? La zona de resistencia que teníamos marcada de más corto plazo, que era la primera, pero vamos, para mí más importante está por el vértice del doble techo, ¿vale? Este doble techo que nos mandó un poquito a la parte de hacer este mínimo, y hemos hecho un mínimo descendente. Yo no creo que ya vayamos a hacer otro mínimo descendente, sinceramente, porque hay demasiadas cosas positivas, pero está el verano y nunca se sabe, ¿vale? Pero hay muchas ganas de que el mercado suba, y guau, está el tema de la FED también muy caliente, el tema de Donald Trump, que nos ha hecho una trompa, como decía, ¿no? Es la trampa de Donald Trump, pues te digo a la trompa, y ha estado muy bien, la verdad es que ha sido magnífico. Ahora lo que toca es, estamos en diario, vamos a ver si se cumple lo que yo decía ayer, ¿no? Pues una vela roja que caiga y abrace a la anterior, o bueno, no hace falta ni que siquiera que la abrace, ¿vale? Simplemente con que busquemos ese camino para llegar a cerrar, donde tengo marcado esta línea blanca, que es el principio de esta vela, ¿vale? Es donde está aproximadamente el gap. Lo dicho, no tenemos por qué bajar hasta ahí abajo. Ojalá, sería maravilloso, sería fantástico, y ya está. Pero también esta vela descendente podría ser una trampa, pero bueno, ya sabemos que cuando empiezan las transferencias de MTEGOX, sumado a ese gap que hay que cerrar ahí, que normalmente se cierra, no es que haya que cerrarlo, pero bueno, de momento en diario estamos en pleno soporte, veis que esto aquí fue una resistencia, pues estos cierres ahora mismo son un soporte de perderlos en diario. Yo creo que cierre por encima de 61.800, ¿vale? Todas estas zonas que fueron, veis, estos cierres, 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 apertura, cierres, apertura. Vale, pues toda esta fila que hay aquí, un cierre por encima de ellos es muy alcista. Un cierre por debajo de ellos es que mañana cerraremos el gap. Tan sencillo como eso. O sea, yo miría más o menos esos parámetros. Evidentemente, si abrazamos la vela porque hagamos un cierre por debajo, pues mañana tenemos una vela, posiblemente martillo, que tire abajo y luego nos vayamos arriba. Bien, de momento lo que estamos haciendo es testear en diario. Pero veis como el RSI lo hemos roto y vamos a venir a testearlo. Si vamos a cerrar hoy el gap, es posible que lo perdamos a lo largo del día. Venga y se apoya aquí en esta zona, en la zona de 45. La horizontal se apoya en él, luego rebota y cierre por encima de la línea. Eso sería muy, muy alcista. Pero muy alcista. Entonces, bueno, pues simplemente es estar atentos a esas cosas. Son pequeños detalles y ya está. Ahora, en cuanto a resistencia, evidentemente, ya sabemos que es la de 65 y pico, esta que tenemos aquí marcada. Y poco más, perdón, 64, 400. En cuanto a la dominancia, vamos a la dominancia de Bitcoin. Bueno, vamos primero a ver soportes dinámicos, porque hemos visto que como resistencias dinámicas, la media de 100 a la de 50 no hemos podido con ellas. Tampoco, casualidad, que se nos ha dado una zona horizontal de resistencia y una resistencia dinámica. Ya volvemos abajo. La zona del 50% del canal es muy goloso, pero es muy goloso al cierre. Veis que ya cerramos aquí, por encima, cerramos aquí, por debajo, retesteamos aquí. Pues ahora nos toca retestear por arriba. Vamos a ver cómo es el cierre diario, que es lo importante. Lo hay siempre. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. La media de 200, que es la matriz, que es la que hemos pasado y deberíamos de retestear, que no hemos retesteado, está en 59.664. Por eso digo que es posible que no cerremos el gap completamente. También importante. Bien, dicho esto, la dominancia, no primero el total market, ¿vale? Que muy bien, se pasó una zona de resistencia, se está apoyando en ella. Por eso ayer no cambiamos esto como zona de soporte todavía, porque podemos perderla. Entonces, cuando ya nos confirme por arriba, ya lo cambiamos. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, que ha empezado el día a la baja, bueno, pues parece que intenta retornar al alza. Ya veremos a ver. Tal y como va, pues sale el dinero de Alcoin, se mueve un poquito y vemos que el USDT Dominance está en 3.25 y el USDC sube un 3.12, ¿vale? Vamos a el dólar. El dólar, de momento, ha abierto intento de alza, está ahí paradito. Bueno, que este, si se mueve a la alza, pues ya saben lo que va a pasar con nosotros. Bueno, Maker, que hizo ayer un día maravilloso también, lleva varios días muy, muy, muy brutal. Pues ahora, de repente, se para algo normal, se para todo el mercado. Y antes se va a caída de Bitcoin, y además una caída que va a hacer bastante pupa algunas altcoins. Empezamos por la parte negativa que tenemos aquí, People, Jasmine bajando un 9.60. No ha llegado a diario, y ya está apoyándose otra vez en la zona que hablábamos. VLZRK, RMR, también, con un 9.33. HNT, Uniswap, un 7.58. Bueno, está en una zona de soporte, es decir, era una resistencia. Y vemos cómo fue un soporte, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, 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 resistencia. Y ahora es un soporte. ¿Lo perderemos? ¿No lo perderemos? Pues bueno, yo posiblemente sí. TIA también un 7.35, Bitcoin Cash, también lo tenemos por ahí con un 7% de caída. Llegó a una zona conflictiva, y no ha llegado a tocar la parte superior del canal. Bueno, pues nos vamos para abajo. Ahora, si tirásemos la línea, fijaros lo que es tirar líneas de una forma o de otra. La de cuerpos, porque esa está tirada con mechas. Si yo tiro la línea de cuerpos, toque, toque clavadito, toque clavadito. Luego dicen que no funciona el análisis técnico. Mola. En fin. En fin. RIO también un 7.23 a la parte baja. De momento está intentando romper esa zona. Pues bueno, lógico que la primera no la rompa. Es lo más normal del mundo. OP, FED, ONDO también, un 5.94. Otra de que está muy bien. Rompió la zona de resistencia y ahora se va a ir a apoyar en ella. Arbitrum, un 6%. Yo con toda esta estaría muy atento a la caída de Bitcoin y a la recuperación, porque es posible que te hagan una mecha, puedas comprar muy bien y luego se recuperen. Si no hoy, mañana. Bueno, en cuanto a la zona negativa, ya estamos en el 5%, con runes, LP, Shai, Alpa, Gas, Tao también. Tao, buena cosa, Tao. Ha sufrido un poquitito, pero fijaros cómo técnicamente ha llegado a una zona de mínimo anterior. Justo ha rebotado para hacer un doble suelo gigantesco. Ya veremos a ver qué pasa con ello, porque va a estar muy, muy, muy bien. Y bueno, Polkadot también en 5%, ya estamos por debajo del 5. Vamos a la parte positiva, que es menos, evidentemente, mucho menos. Tenemos aquí, Cube, Shares, Cirrus, Bonk, Memecoin, que sigue aquí. Al alza, al alza. Y NTR, RMR, Library, Cates. Zcash, 2,40. Bien, por Zcash, sí, señora. A ver si genera aquí una banderita. Y se vaya a por los 35 dólares. Y o de X, muy bien, unos 74. Niar, Niar, Niar de aquí. Pues aquí estamos, ¿veis? Aquí fue soporte, soporte, soporte. Pues ahora le toca resistencia. A la primera la va a pasar, pues no lo creo. No lo creo, no suele ser así. Así que le tocará retroceder, posiblemente hasta este máximo anterior. 5.5, además psicológicamente es una cifra buena. Apoyarse para luego intentar romperlo. Depende de cómo vaya el día con Bitcoin. Y bueno, poco más ya, es que tampoco hay. Mucho más que añadir, señorías. Así que esto es lo que tenemos por la mañana. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el corto plazo, en cuatro higuitas. De momento tenemos una vela de cuatro horas que abraza a una, dos y tres velas anteriores. Y esta vela está de momento soportándose en una zona de paradiña que hizo la ida. Vamos a ver qué tal siguen las noticias. Y lo más normal es que nos vengamos al menos a esta línea de tendencia. Cayendo como caiga, da igual. Estamos hablando de bajar a la zona de 59. Más o menos, yo creo que estos apoyos, que estas zonas que hay aquí. Vamos a marcarlo para que lo veamos desde aquí. ¿Veis? Tenemos aquí esta zona, esos cierres. Creo que pueden ser, creo, aquí ya sabéis que seguro no hay nada más que nos vamos a morir. Vamos a ponerlo en rojo para que esto no sea raro. Lo ponemos en rojo. Ahí está. Aceptamos. Y todo eso creo que será la zona en la que nos soportemos y ya podamos volver a lanzar si el tiempo acompaña y nos lo permiten. Voy a quitar esta línea. Esta línea ya se cerró y se queda aquí arriba. Así que, muy bien. Mejor de lo esperado. En general, chicos, de verdad, el ciclo está mucho, mucho, muchísimo mejor de lo esperado. Así que, lágrimas las justas. De verdad que lágrimas las justas. De momento este pivote está haciendo su trabajo, pero estando muy atentos a la pérdida del 50% de RSI junto, en una hora, ¿vale? Junto con ese pivote. Que, efectivamente, hace su trabajo muy bien, pero en el momento que se pierde y se pierde el RSI, pues ya volvemos a los 61.3 y, bueno, pues vamos a ver por pasos cómo seguimos. Dicho esto, chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir como chacote la guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.